Hace mucho el amanecer dejó de ser una tentación Cada vida que fue sembrada en victoria se cosechó Y hoy nos quieren arrebatar lo que el pueblo construyó Pero el cimiento es fuerte pues Andino lo forjó Y la patria hoy resplandece con la libertad cual son Aquí nos ilumina un sol que no declina Daremos la batalla por América Latina No nos rendiremos, juntos venceremos Derribamos muros haciendo revolución Con rojo y negras banderas caminamos juntos al sol Un talor de intento ocultar con malicia y ambición No nos doblegarán, les cantaremos una canción Que dice que su cobardía no vencerá nuestro amor Porque construimos patria con nuestra eterna revolución Aquí nos ilumina un sol que no declina Daremos la batalla por América Latina No nos rendiremos, juntos venceremos Derribamos muros haciendo revolución Aquí nos ilumina un sol que no declina Daremos la batalla